A de Asma y A de M de Mamá y Marvel, pero porque se llama M de Anciano y Dacu, M de Marciano, M de Ami y Amara. Hoy presentamos Adiós AM. Hola gente de la tierra, y del espacio, hoy es lunes con el de la de la tanguita roja, la de la tanguita roja, y en el día de hoy les mostraremos los bloopers y las cosas chistosas y super randoms de toda esta segunda temporada. Todo eso que ustedes no vieron. ¡Corre video! Amara. Amarantonia de las flores que linda. Perdón, perdón, perdón. ¿Tú tenías que dejarme? ¿Soñaste lo mismo que yo? ¿Soñaste lo mismo que yo? ¿Con Dagoberto, ¿verdad? Dagoberto, ¿verdad? Toma 548. Dagogele, X. Yo, yo. No, yo. No, yo. No, yo. No, yo. Aaaaaaaah. Aaaaaaaah. No, la cámara. Hola cámara. Hola, cámara. Camarasesina. ¿Eso es tu? ¿Sabe una tía? ¡Listo! ¡Ve a la mamá! Porque estamos inundados hasta aquí Ya menos que es ¡En el lavamanos! ¿En el lavamanos? Por culpa de llamarla Nuestros hermanos gemelos malvados se apoderaron de nuestro show Y ahora se quieren... Sí, sí, como sea Sí, sí, como sea Nuestros hermanos gemelos malvados se apoderaron en esto No, a ver, está muy difícil decir esto Nuestros hermanos gemelos malvados se apoderaron en esto Ay ¡Mamá! ¿Sabes que mientes? Venimos a robarle su... Tu piercing No, yo más No, yo más Hablar re travesti ¿Qué esperan? Casi se... Casi se arruinó el escenario Ni que... Nunca imagin... Uy Uy, hoy tenemos muchísimos gallos Podemos hacer como delfines Uy, no, no, no También queremos agradecerle a toda la gente de la tierra Y a toda la gente del espacio Que dio sus talentos Super natural que cualquiera puede hacer ¿Te parece si vemos algunos talentos que nunca jamás en la vida salieron? Me parece, ¿y a ti te parece? Sí, me parece, pero ¿a ti te parece? Obviamente me parece, pero ¿a ti te parece? Hmm, me parece, ¿por qué no? ¿Pero a ti te parece? Sí, me parece ¿A ti te parece? Sí, me parece ¿Y a ti te parece? Basta Veámoslos Y... Amara Estos Son Nuestros Talentos Super naturales Que cualquiera puede hacer ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! ¡Otra vez! ¡Novio fisiculturista! ¿Bebecito bailarín? ¿Hermana gemela malvada? ¿Hermano gemelo malvado? ¿Qué hacen todos ustedes aquí? ¡Otra vez! ¡La última vez no pudimos destruir su web, show! ¿Pero qué creen hermanitos? Ya tenemos un ejército para destruirlos ¡Mua! 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 Su Fan número uno y el más feliz ¡uhu! uju! ¡¡Dacoberto! ¿Otra vez ustedes? ¡Salman dos Dacoberto! Si los vencí una vez, los podré vencer hasta dos veces ¡¿Qué digo?! ¡Hasta tres veces! ¿O saben que? ¡Cuatro veces! ¿O hasta cinco veces? ¿O seis veces? ¿O siete? ¿O ocho? ¿ON nueve? ¿O diez veces? ¡Si, si, rápido! Llegó la hora Super Dagoberto Ahora si van a conocer Mis superpoderes ¿Aló? Mamá Estoy tratando de salvar a mis ídolos Sí, otra vez Mamá Ay, ¿por qué? No Bueno, ya voy para allá Perdónenme, a mi mamá le mordió una jirafa Y me tengo que ir Chao Bebecito bailarín Manipúlanos con tu baile No podemos poder bailar Ayuda Ayuda Ahora nosotros, hermana malvada Ahora es tu turno, novio físico y turista de Amara ¿Por qué nunca quisiste ser mi novia? Logramos destruirlos Sí Sí, sí, como sea, yo te puedo decir Yo no soy Ami Y yo no soy Amara Y no se les olvide Darle un millón de likes a este video Y que este era el único show por internet que no produce caries Y para cerrar con broche de oro Destruyamos el escenario Hijos malos Hijos buenos Mamá Ustedes, muchachitos, ¿qué le hicieron a mis hijos buenos? Perdón Perdón, nada Se me van para la habitación ya Hijos compir sin falsos Vamos, vamos, Maravita Vamos, vamos ¿Qué sucedió? Nuestros hermanos arruinaron el show Pero esto no se va a quedar así Porque este puede que sea el final Pero solo de la segunda temporada ¡Viva la verdad! ¡Woo! 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 Unconditional Unconditionally Unconditionally I will love you Unconditionally 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 2 Gracias por ver el video.